Que nos entierren juntos en la misma tumba Porque por ahí se rumora que nos van a matar Si Dios lo permite en el cielo y en la tierra Y ahí en el infinito nos tenemos que amar Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que saltemos frente a frente para darnos besos Y que eterna me naté ya después de muertos Gozar nuestro amor Que nos entierren juntos en la misma tumba Y de ser posible en el mismo cajón Que saltemos frente a frente para darnos besos Y que eternamente ya después de muertos Gozar nuestro amor Que nos entierren juntos en la misma tumba Gozar nuestro amor Gracias.